Y a todos nuestros radio oyentes, esta noche Radio Asturias retransmitirá para todos ustedes un espectáculo musical y de variedades con un empeño muy especial. Desde nuestras ondas sonoras queremos manifestar nuestro apoyo incondicional para que llegue a los valerosos combatientes que defienden con empeño y valentía sin par nuestra ciudad. Para ello les vamos a presentar a todos ustedes una gala en la que cantaremos Concepciones Culturales, Noticias y Música. Para acompañarme en este cometido contamos con el gran presentador Félix Noguera a quien recibimos con un aplauso. Félix Noguera Doy gracias a José Antonio Vicario Doy gracias a José Antonio Vicario, ese gran profesional de la radio que ameniza las tardes en esta difícil situación en la que tristemente nuestra querida Betusta, nuestra hermosa ciudad, se encuentra sitiada. Antes de comenzar este maravilloso programa que será a la delicia de todos los radio oyentes quisiera recordar que para quien quiera o pueda haya abierto una colecta de donativos para los combatientes, cualquier pequeña ayuda, cualquier pequeña aportación será bienvenida en estos difíciles momentos. Pero comencemos con nuestro programa de variedades de hoy. Tenemos preparada una gala que hará las delicias de nuestros radio oyentes. Contaremos con populares estrellas de la canción y una que brilla con luz propia es nuestra queridísima Leonor García, la perla del Rosal. Disfrutaremos también... Un aplauso para Leonor. También disfrutaremos del insuperable Feliciano Salmerón y, por supuesto, la voz incombustible del ruiseñor de Pumarín. Pero, señoras y señores, para comenzar, ella, en letras mayúsculas, poca presentación necesita, pues su voz la destaca allí donde va. Recibamos en este estudio con un fuerte aplauso a Leonor García, la perla del Rosal. ¡Ven, ven, ven, ven! Interpretará una canción en recuerdo de los agarridos soldados españoles. ¡Saca, saca, saca! En el barranco del Lobo hay una fuente que evana sangre de los españoles que murieron por España, pobrecitas madres, como llorarán al ver a sus hijos que a la guerra van, que a la guerra van, no me lavó, ni me peinó, ni me pongó la bandilla, porque no vino mi novio que a la guerra van, porque no vino mi novio de la guerra de Beliña. Pobrecitas madres, como llorarán al ver a sus hijos que a la guerra van, que a la guerra van. No te pintes, no te pintes, ni te pongas la mantilla Que no ha venido tu novio de la guerra de Melilla Pobrecitas madres, cómo llorarán al ver a sus hijos que a la guerra van, que a la guerra van Estamos escuchando algunas refriegas que se están dando en los maminos Se aún van avanzando las columnas gallegas hacia la vía de Pravia Aquí vemos algunos milicianos que vienen replegándose de esos encuentranazos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!